Ya calientitos, vamos con merengue y viene por allí el pringui caco pelao Y ahora los hombres mayores se ponen bombita Cuando están impotentes se ponen la bombita ¡DOMINICANOS! ¡Ey! 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 Y se ponen la bombita Para levantar su maquinita Y así no usan piada Y se evita un infarto Los hombres mayores que ya no tienen fuerza Los hombres mayores que no tienen potencia Están buscando una nueva técnica Están buscando ayuda profesional Para levantar su maquinita se hace la operación Y se ponen la bombita Y para levantar su maquinita se hace la operación Y se ponen la bombita Apriétala, vamos, apriétala ¡Ey! 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 Tu caco pelao André García fue el primero que comenzó con la vaina de esta La bombita Y los quejitos, con su maquinita Y los quejitos, con su maquinita Enfila india para un del médico A ponerse un refuerzo Y ahora los hombres mayores que ponen la bombita Para levantar la maquinita Los impotentes se ponen bombita Para levantar la maquinita Todos los viejitos se ponen bombita Para levantar la maquinita Y mi abuelito se puso la bombita Para levantar la maquinita ¡Ey! 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 ¡ Me pongo la vaina esa. Abuelo, bombeala. Bombeala. El brindis. Abuelo, bombeala. Pero abuelo, y mande tu vas con ese bulto. Voy para el médico a ponerme ready. Y los viejitos con su bombita. Y los viejitos con su bombita. Abuelo, ¿qué tú haces? Yo no, yo no, yo no. Y ahora los hombres mayores se ponen bombita. El hombre en el colmado se puso la bombita. Y los cacos pelados se ponen bombita. Y mi abuelito se puso la bombita. Apriétala. Apriétala, apriétala. Apriétala, 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 apriétala. Y ahora todo el mundo se pone bombita. Y los taxistas se ponen bombitas Y el chinito se puso la bombita El hombre del colmado se pone bombita Los tigres de la esquina se ponen bombitas Y los famosos se ponen bombitas ¡Dominicano! ¡Dominicano! Damas y caballeros, yo tengo mi orquesta Pero no puedo decirle a Darío Colomé Hoy estar presente en este espectáculo De nosotros los dominicanos aquí en Nueva York El Pringy Cacopelao, este que está aquí celebrando El aniversario de Canadá América ¡Canada América! ¡Canada América! ¡Canada América! Llegó el verano en Nueva York Y el Pringy tuvo calor Y las mujeres en pantalones cortos ¡Abre las pompas que tengo calor! ¡Estamos en Nueva York! En Nueva York el agua no se va ¡El verano llegó! Pero abre la pompa la pompa que tengo calor ¡Estamos en Nueva York! En esta ciudad el agua no se va ¡El verano llegó! Los bomberos abren las pompas En la ciudad de Nueva York Porque ya llegó el calor Y no se aguante el calentón Todas las mujeres en short En la ciudad de Nueva York Mi amada vento caliente En los parques la gente Ya llegó el verano ¡Cuál de la abrigo! Y mi casa caliente En los parques la gente Ya llegó el verano ¡Cuál de la abrigo! ¡Abre la pompa! ¡Abre la pompa! ¡Que llegó el calor! ¡El verano llegó! ¡Abre la pompa! ¡Abre la pompa! ¡Que llegó el calor! ¡El verano llegó! ¡Abre la pompa que tengo calor! ¡Estamos en Nueva York! En Nueva York el agua no se va ¡El verano llegó! Pero abre la pompa la pompa que tengo calor ¡Estamos en Nueva York! En esta ciudad el agua no se va ¡El verano llegó! ¡Abre la pompa la pompa que tengo calor! ¡Estamos en Nueva York! En Nueva York el agua no se va ¡El verano llegó! ¡Bomero! ¡Abre la bomba que me quemo! ¡El pibis! ¡Pero abuela! ¿Para tú vas con esa lata? ¿A quién la va a no ser? ¡Me voy para la bomba, me llame! ¡Ay, me llamo! ¡Me quemo! ¡Me llamo! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Junior Faye! ¡Qué calor! ¡Merengue, merengue, merengue! ¡Abre la bomba, abre la bomba que llegó el calor, el verano llegó! ¡Abre la bomba, abre la bomba que llegó el calor, el verano llegó! ¡Pero abre la bomba que tengo calor, estamos Nueva York! ¡En esta ciudad el agua no se va, el verano llegó! ¡Abre la bomba, la bomba que tengo calor, estamos Nueva York! ¡En Nueva York el agua no se va, el verano llegó! ¡En Nueva York el agua no se va, el verano llegó! ¡Junior Faye! ¡No! ¡Abre la bomba que tengo calor! ¡Qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Canara América! ¡Antoní! ¡Dominicano! ¡Mujeres! 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 Pero abre la pompa que tengo calor Estamos en Nueva York Aquí el agua no se va El verano Pero abre la pompa la pompa que tengo calor Estamos en Nueva York El agua no se va El verano Pero abre la pompa que tengo calor Estamos en Nueva York El agua no se va El verano ¡Vámonos! Ha llegado el tiempo de... Las mujeres poniendo cervecho Las mujeres poniendo cervecola Y alonsan silicón Ahora se pone en su braza Pero cuantas mujeres Operando en el frente y en el patio Las mujeres poniendo cervecola Las mujeres poniendo cervecola Ya no usan silicón 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 La mujer poniendo pecho, la mujer poniendo pecho, se pone en cola, se pone en silicón, ahora se pone en sobranza. Y lo del otro bando también también eso, gustando su dinero para cambiar de sector. La mujer poniendo pecho, la mujer poniendo pecho, se pone en cola, se pone en silicón, ahora se pone en sobranza. Ahora él le dice Ramona. El Brinkley. No, no, yo no, yo no. La mujer poniendo pecho, la mujer poniendo pecho, se pone en cola, se pone en silicón, ahora se pone en sobranza. La mujer poniendo pecho, la mujer poniendo pecho, la mujer poniendo pecho, se pone en silicón, ahora se pone en sobranza. Se saca toda la grasa del barrigón, se la inyecta atrás y ya le creció. La mujer poniendo pecho, la mujer poniendo pecho, se pone en silicón, ahora se pone en sobranza. Esta mujer está completa, te hizo la tripleta, le inyecto tu grasa y logró tu meta. La mujer poniendo pecho, la mujer poniendo pecho, se pone en silicón, ahora se pone en sobranza. Y también la viejita por el malecón, van enseñando a Cristóbal Colón. La mujer poniendo pecho, la mujer poniendo pecho, se pone en silicón, ahora se pone en sobranza. La mujer poniendo pecho, la mujer poniendo pecho, se pone en sobranza. De espalda! De espalda! Una viejita. Domingo! Domingo! ¡Qué? Domingo! Me voy, gracias Aplausos fuerte para el Pringui Caco pelado, impresionante la pila que tienes Pringui, gracias por la participación Gracias Pringui ¡Arriba el merengue! La verdad que el Pringui no está fácil con ese merengue Para todas las que son Bolutuosas, que tienen muchas pompis Sean jóvenes, viejitas De toda forma